Lo que pasó ayer fue real. No lo puedo creer. Kansu, voy a salir. Tengo que ir por Pelin. También quería avisarte que en la tarde iremos a comer. Está bien. Tengo que ir por Pelin. Adiós, mi amor. Tengo que ir por Pelin. Niña, apresúrate. Pareces escolta de Ferijá. Hay veces que ellos dejan a Omer solo en casa. Además, ¿por qué siempre tienes que estar pegada a ella? Mamá, ya estoy aquí. Sí, claro, ya estás aquí. Disculpa que te haya hecho venir hasta aquí, Levent. Pero en casa no es seguro vernos. Mi hermano puede llegar. Está bien, no hay cuidado. ¿Por qué no me dijiste que te irías antes? Yo tampoco lo sabía. ¿Algo pasó para que te vayas tan rápido? Ya no hay motivo para quedarme. ¿Cuándo piensas volver? No sabía que me iría hoy, menos cuándo volveré. Nunca te olvidaré. Me lo imaginaba. Una brújula. Quiero asegurarme que no volverás a perderte. Muchas gracias. Te voy a extrañar, Levent. Yo también. Tal vez haga más que limpiarlo. ¿Estás en el yate, Ferija? No, tengo algo que hacer. Llegaré más tarde. Oye. ¿Viste mi caña de pescar? Adiós. 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 ¿Emil? Yo hice a ese hombre responsable por ti, Ferija. Responsable por la farsa de tu madre. Seguramente lo disfrutaron. Se acabó la diversión, Ferija. Entiendan los dos, se acabó. ¡Emil! ¡Emil! ¡Emil, espera! ¡Emil! ¡Emil! Hola, ¿ya estoy aquí? Mmm, sí, eso veo. ¿Acaso fuiste al mercado, Sera? Sí, lo que sucede es que pronto regresarán a clases. Y les compré algo a las niñas. ¡Gulzum! ¡Mira lo que traje! ¿Por qué no me avisaste para ir con ustedes? Conozco a mi hija mejor que tú. ¡Ah, tía Sera! Esto está bellísimo. Sí, es lindo. Me encanta el color. Seguro se me verá muy bien. Muchas gracias. Ahora vuelvo. Voy a probármelo. Sí, adelante. Tú no estabas en casa. Y entonces decidí ir a comprar sus cosas. Esperé el autobús de regreso, pero no llegaba. Y tuve que caminar. Por eso tardé tanto en llegar. Lo lamento. Se nota, te ves cansada. Ferijano ha llegado y tuve que preparar la cena. Ah, tía Sera, regreso para ayudarte. Voy a cambiarme. No hace falta. Ya está todo. ¿Cómo se atreve a comprarle cosas a mi hija? Como si yo no pudiera hacerlo. Ay, alá. Por ahora no puedo contestar tu llamada. Deja tu nombre y mensaje. Y yo me comunico más tarde. Ferijano, contesta mis llamadas. ¿En qué nuevo lío te estás metiendo el día de hoy? ¿Cómo va a terminar todo esto? Se muda al piso de arriba. Lastimó a ese hombre. Hasta golpeó a Mehmet. No puede seguir así. Él no es una mala persona. Solo son reacciones. Ferija, ayúdame a repartir los recibos, por favor. Siéntate. En este momento no es prioridad. ¿Entiende? Tú recibo. Vaya. Ya no eres la hija por la que todos pelean. Solo eres la hija del portero. Kansu, ten esto. Aprovechas cualquier oportunidad, ¿cierto, Ferija? No tienes amor propio. Haces todo el trabajo aquí. Solo para estar cerca de él. Ten tu recibo. Solo para estar acá. No tienes amor. Leventa está bien. ¿Y qué? ¿Acaso crees que estoy pensando en él? ¡Emir, suficiente! ¿Qué? ¿Debo agradecer que no me denunciara? Además, sé muy bien por qué lo hizo. Le gusta ayudarte. Puedes decirle que no lo culpo. Todo esto continuará a menos que me escuches. ¿Kansu? ¡Shh! ¿Qué haces? ¡Cállate! ¿Qué? ¿Estás loca? Estás torturándonos a ambos por lo que crees y no es justo para nadie, ¿entiende? Ya conocerás lo que es tortura, Feriha. ¿Está tu mamá? No. Está trabajando en la boutique. ¿Qué pasa, Kansu? Emir fue tras Feriha. Me enojé mucho cuando Sanem me lo comentó. Pero es cierto. Emir odia a Feriha. Y es porque aún la ama. Espera. ¿De qué me perdí? Nada. Yo fui la que perdí. Tenía que haberte creído cuando me contaste que los viste en el café. Es tan tarde para hacer algo. Emir está envenenado. Feriha es como un veneno que ya corre por sus venas. Feriha, ¿te quedarás todo el día ahí? No, pero no voy a ir. Por favor, ven. No la podemos llevar por la fuerza. Feriha va a una escuela de ricos. ¿Cómo crees que iría a la tuya? No se trata de lo que estás diciendo, tía. Anda, Feriha, acompáñame. Feriha. Te hará bien salir, hija. Ella hará sus cosas. Y tú acompañarás a tu tía, Hatice. Sí, está bien. Nos vemos, Hera. No te damos. Sí. No te damos. No te damos. ¡Gracias! ¿Cómo se ve? ¿Acaso no está hermosa? Les pedí que las tiraran, pero olvidaron hacerlo. Usted puede hacerlo. ¿Cuándo se volvió parte de este juego? ¿Fue antes de que su hijo robara mi auto? ¿O usted lo planeó todo? Así fue, ¿cierto? Educó a su hija para esto. Para encontrar a un rico idiota. Quería que tuviera un marido rico y así salir de esta vida. La escuela es tan grande, ¿no lo crees, mamá? Ojalá que no me pierda. ¿Qué cosas dices? Ojalá que se cumplieran mis deseos de que encuentres gente que te ayude. Y no te cause problemas ni a tu familia. Mejor sigan. Yo tengo un pendiente. No tardo. Mamá. Por alá. ¿Pero por qué esta niña continúa subiendo? Gansu vive allá arriba. Es suficiente. Puede irse. Aún no termino. Es suficiente. ¿Esto es en serio? ¿Ya obtuvo su revancha? ¿Ahora va a dejar este lugar? Por favor, salga. El que se va a salir eres tú. Sal de nuestras vidas con todo ese dolor y todo ese odio. Salga, por favor. ¡Salga! ¡Salga! ¿Madre? ¿Madre, qué hiciste? Deja de gritar. ¿Qué hiciste? ¿Limpiaste su casa? Por supuesto que lo hice. Así obtiene su revancha y nos deja en paz a todos. Ahora sí me va a escuchar. ¡Limpiaste! ¡Limpiaste! Su venganza es contra mí. ¡Abre la puerta! ¡Que la abras! ¿Cómo te atreves? Ven. Tu madre olvidó su paga. ¿Cómo te atreves? Usas a mi madre para castigarme. A mí hazme lo que quieras, pero con ella no te metas. No me vengas con reclamos y lárgate. ¡Me vas a escuchar! Ay, alá, mi cabeza. Feriha, para, por favor, hija. Ay, alá, por alá. ¿Ahora qué vas a decir? ¡He escuchado todas tus mentiras! El primer día de escuela estaba muy asustada. Al igual que todos, pero yo era diferente. Ustedes siempre hablaban de viajes de fin de semana. No podía decir que soy la hija de un conserje que jamás viaja. Feriha, ¿crees que voy a escuchar esto? Mi madre limpiaba casas todo el día. Yo le ayudaba. Y tuvimos que regresar a vivir a ese sótano. No sé de dónde soy, Emir. ¡Eres mía, Feriha! ¿Entiendes? ¡Mía! Yo no soy de tu clase social. Te pregunté qué haría si fuera la hija de un conserje y nunca respondiste. Y no lo hiciste porque eso te importa. ¿Importarme más que tú, Feriha? Eso dejó de ser importante después de amarte tanto. Tú crees que yo te engañé. Pero me engañé a mí misma. Después me callé por miedo a perderte. Me engañaste. Me mentiste desde el primer día, Feriha. Dije no amarte aquel día en la biblioteca. Ahí fue cuando mentí. Por favor, Sera, deja que te tome la presión. Váyalo. No quiero que lo hagas. Solo estoy un poco mareada, pero estoy bien. Has tenido varias cirugías. Deberías ir al hospital. Y ahora, ¿dónde está Mehmet? Él me dijo que no tardaría. Espero que mi tío no se dé cuenta. Y, Feriha, ¿dónde está? ¿Por qué sigue arriba? Tendré que ir por ella. Ay, por Alaya, tranquilízate. Estoy bien. No pasó nada, ¿sí? Voy a estar bien, Hatice. Deja de ponerme nerviosa. Yo solo me preocupo por ti. Hija, abre la puerta. Hola, Homer. Ven, déjame besarte. Qué pesado está esto. Insisto en que hay que hacer algo. Que más tarde. Ah, ese debe ser Mehmet. ¿Y tú dónde estabas? Tu madre se desmayó. Ay, Alá. Madre. Hatice. Madre, ¿estás bien? Estoy bien, sí. Bien. Luego te platico, hijo. ¿Quieres? Siempre dijiste que yo huía de ti. Aun cuando estábamos juntos. Y esta era la razón. No te creo nada. ¡Emir! Lo hice por miedo a perderte. Te digo la verdad. Fue una gran estupidez. ¡No te atrevas! ¡No te atrevas a hablar de estupideces, Feriha! ¡Hasta aquí! Te amo, Emir. ¡Solo mentías! ¡Todo era mentira! Piensa lo que quieras, pero eso es verdad. Cuando huiste, me culpé. Terminamos y yo me culpé. Lloraste y me culpé. ¿Por qué no huyes ahora? ¡Llora! ¡Di que se acabó! ¡No! Ya no quiero huir más Vas a pagar por todo Por cada minuto Por cada hora Por cada día En que me mentiste Por todo Por todo vas a pagar Feriha, ¿me entiendes? Por todo Por todas tus mentiras Por todo vas a pagar Feriha, ¿me entiendes? Por todo vas a pagar Feriha, ¿me entiendes? Por todo vas a pagar Feriha, ¿me entiendes?